Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Milby. Yo soy Marian de Lunares de Colores y en el vídeo de hoy vamos a colorear con Copic. Hace unos días en el blog de Milby os dejaba una entrada en la que hablábamos sobre los rotuladores Copic. Ahí os decía las características que tienen estos rotuladores. Son unos rotuladores con base de alcohol que se mezclan muy bien entre ellos, son un tipo acuarela con la característica que secan mucho más rápido que las acuarelas. Una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de colorear con Copic es el papel que utilizamos. Tiene que ser un papel de alto gramaje y especial para ilustración para conseguir unos resultados óptimos. Yo el que utilizo es este de Sakura, es papel Bristol y es especial para cómic e ilustración. Y luego os voy a contar un poco cómo colorear con los rotuladores, cómo utilizarlos. En la entrada del blog os explico más en profundidad, os hablo un poco toda de la numeración que tiene los... A ver si lo vemos ahí. Todos los rotuladores tienen una numeración, un código aquí, este por ejemplo es el R20. Las letras lo que nos indican es el tono, los números lo que nos indican el primer número de ellos es la saturación. Y el segundo número, veis este es el R81, la R sería el tono, que sería de los rojos. Para colorear con estos rotuladores y hacer degradados o hacer sombras y dar profundidad a los dibujos, podemos utilizar o tenemos que utilizar al menos dos rotuladores de la misma gama. Es decir, por ejemplo, con dos rotuladores nos valdría. A mí me suele gustar utilizar tres porque la tonalidad queda como... O sea, el degradado queda como más suave y se nota menos, pero con dos también queda bastante bien. En este caso, pues por ejemplo, el R81 y el R85. Este sería el R20. Veis que son tres colores dentro de la misma gama de colores, pero con diferente intensidad, ¿vale? Con diferente luminosidad y saturación. Todos. La R es la misma gama, la gama de los rojos, pero la numeración es diferente y nos va subiendo o bajando la numeración dependiendo de... La saturación dependiendo de los números. Todo esto, como os digo, está mucho mejor explicado en el blog. En el vídeo de hoy lo que quiero es un poco pues que veáis cómo se colorea con estos rotuladores. Yo no soy una experta, yo todo lo que he ido aprendiendo ha sido a fuerza de practicar y ver algún que otro tutorial por internet. Y es práctica, práctica y práctica, ¿vale? Lo que sí os recomiendo a la hora de comenzar a utilizar estos rotuladores es que empecéis con formas sencillas. Las podéis dibujar vosotros, calcarlas, buscar inspiración en internet, con sellos, como queráis. Pero que sean formas sencillas, que no tengan muchos detalles, por ejemplo. Voy a colorear con vosotros este robot. Pues los globos son una buena opción para empezar. El robot que tiene formas muy redondeadas y no tiene mucho detalle. Este tipo de dibujos son buenos para empezar. Algún animal así, como el elefante, que es muy plano, que no tiene detalle. Pues dibujos tipo como este. Mira, yo por aquí tengo coloreados algunos para que veáis cómo pueden quedar. ¿Veis? Esto es un sello, ¿vale? Y está coloreado con los copy. Importante, a la hora de estampar, si vais a estampar un sello, tiene que ser tinta Memento. ¿Vale? Este tipo de tinta, la Memento. Porque con esta tinta no se nos van a correr los rotuladores. Y si como yo en mi caso, que estos los he dibujado yo, yo lo primero que hago es que los dibujo con lápiz y luego los repaso con un rotulador permanente. Este es un 04, ¿veis? Y este es el grosor que tiene, ¿vale? Pues nada, ahora voy a comenzar a colorear este dibujo y os voy a ir explicando un poco cómo lo hago yo. Yo lo primero que hago es que me pongo debajo de la hoja, me pongo un papel debajo de lo que voy a colorear porque estos rotuladores traspasan mucho. Y lo que hago, yo empiezo siempre a colorear del tono más claro y voy subiendo con el tono medio y luego con el tono más oscuro para darle la profundidad. En el caso de que utilicéis rotuladores, pues del más claro, el medio y el más oscuro de los que tengáis. En caso de que utilicéis dos, pues el más claro y el siguiente que tengáis. ¿Vale? Primero pinto todo lo que es el dibujo con el color más claro y luego vamos haciendo las sombras. Tenéis que tener en cuenta también, o imaginaros, por dónde os viene la luz. Si la luz os viene desde este lado, pues las sombras del dibujo van a estar en este lado. Por ejemplo, el robot tendría por aquí este lado más oscuro, toda esta parte de los globos sería más clara y esta sería la más oscura. Si la luz os viene por aquí, sería el contrario. Toda esta parte del dibujo sería más clara y aplicaríamos los colores más oscuros en esta zona de aquí. ¿Vale? Pues vamos a colorearlo. Mira, yo voy a colorear el robot. Con los colores grises, ¿vale? En mi caso son los C, el C0, el C3 y el C7, que son los grises en tono frío. Entonces, como os decía, empiezo pintando todo el robot con el más clarito, que en mi caso es el C0. Y una vez que tenemos la primera capa con el C0, 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 el C0. Para que no sea más claro, pasamos al siguiente, que en mi caso sería el C3. Y lo que hago es que le voy a dar por esta zona, en mi caso el sol va a venir de aquí, entonces le voy a dar por esta zona, le voy a repasar. Le hago así como una línea en el borde. Y lo que hago a veces es que le doy así, levantando un poco el pincel, para degradar, para que no se note el corte cuando levantamos el pincel. Hago lo mismo. En las piernas. Y ahora, con el más oscuro, que en mi caso es el C7, Pues lo que hago es que encima de lo que hemos pintado antes con el medio, con el color medio, le hago otra línea un poquito más oscura, más fina que la que hemos hecho antes, para que se vean los tres tonos. Y una vez que lo tengo todo pintado, lo que hago es que con el más claro, le vuelvo a pasar a todo. Y con esto lo que hacemos es unificar todo el dibujo, y que los cortes se noten menos. Le voy a hacer unos coloretes, y se los voy a hacer con el R20, que es este de aquí. Y para hacerle los coloretes lo que hago es que le doy así unos toques. Y ahora le vuelvo a pasar otra vez el más claro, para volver a unificar. Esto lo podemos hacer o con el tono más claro, o con este de aquí, que es el cero, que es el blender, que es un poco, que es el mezclador, que nos hace el mismo efecto. Yo se lo suelo hacer con el más claro, pero con este también se puede hacer. ¿Veis cómo quedaría? Voy a pintar ahora los globos. Los globos los voy a pintar... Los voy a pintar en azul, en los turquesas estos. Pues igual, aquí tengo tres tonos. El BG10, el BG13 y el BG15. Pues empiezo con el más clarito. Os voy a pintar los tres igual. Entonces empiezo pintándolos todos con el tono más claro. Ahora con el medio, que sería el BG13. Entonces, yo me voy a pintar. Vamos a pintar los guns. Son faites. Aquí le doy a los dos lados porque aquí estaría la sombra de este globo que está delante y esta sería la sombra de estar más oscuro por el sol donde le da menos el sol y ahora con el oscuro una línea más fina y después pues con el más clarito otra vez y unificamos aquí y aquí lo que yo hago también es que con los grises le hago un poquito de suelo para que no parezca que está volando y así quedaría el robot terminado ya os digo que esto es practicar, practicar y practicar mira, tengo por aquí este perezoso, este es un sello, es un sello de artemio que también está coloreado con los Copic esta flor también está coloreada con los Copic esto es ponerse y mira, tengo por aquí otro robot igual que el que he coloreado ahora mismo pero con los globos en amarillo todo esto luego se puede utilizar para hacer tarjetas, para hacer marca páginas bueno, estos dibujos luego se pueden utilizar para infinidad de cosas lo más importante es practicar, practicar y practicar sin miedo a equivocarnos porque para manejar una técnica lo que tenemos que hacer es equivocarnos e ir perfeccionándola poco a poco espero que os haya gustado el vídeo si os ha quedado alguna duda dejadlo en los comentarios que estaremos encantadas de responderos muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo adiós